hola amigos espero que estés de maravilla hoy te voy a mostrar los auriculares inalámbricos lanzados en el 2020 aunque muchos de nosotros todavía utilizamos auriculares con cable los auriculares inalámbricos están siendo más beneficiosos para las personas y todos promueven una calidad de sonido excepcional antes que nada te recuerdo que los enlaces de los productos que te presentamos están en la descripción debajo del vídeo puedes obtener información sobre los auriculares que te gustaron así también verifica que tengas tus notificaciones activadas para la proyección de futuros vídeos vamos amigos a descubrir los 5 mejores pares de auriculares inalámbricos del 2020 los hermosos y elegantes auriculares indie tienen un gran diseño y están muy bien terminados con la última versión de bluetooth disponible puedes escuchar tu música mientras estás lejos de tu teléfono inteligente sin ser cortado para la comodidad de tus pequeñas orejas school candy ha equipado tus auriculares con gel extraíbles para mayor comodidad y un soporte más seguro así poder evitar perder un auricular mientras estás trotando no te preocupes por la batería ya que puedes escuchar tu música durante 16 horas sin problemas también es importante que está equipado con tecnología ip55 que permite una resistencia perfecta al agua al sudor y al polvo el control de las llamadas tu música o tu asistente se puede hacer usando diversos controles táctiles en los bots y finalmente el school candy integrar un sistema que te permite una fantástica reducción de ruido no más preocupaciones incluso en el caso de una tormenta o de viento su interlocutor te escuchará perfectamente apenas exageramos esta es la última pepita de la marca school candy diseñada por la para hacer casi invisibles son cómodos y te permiten escuchar tu música en paz además de su tecnología bluetooth de última generación están equipados con un estuche de carga parte superior derecha al igual que su predecesor pueden resistir el agua el sudor de tu agotador trote y el polvo de oídos estos gadgets tienen una autonomía de 10 horas y se recargan muy rápidamente el control one touch te permite controlar tu micrófono llamadas o incluso volumen con un simple gesto por supuesto también puedes preguntarle al asistente google cómo preparar una tarta de fresas sin preocupaciones al igual que indie las cápsulas edge tienen un diseño que absorbe el sonido gracias a tres pares de puntas de silicona de diferentes tamaños que te hacen sentir solo en el mundo aunque es la última incorporación a la marca los auriculares edge son ideales para aquellos que desean cambiar este sistema de audición por primera vez aunque es la última incorporación de la marca la auriculares edge son ideales para aquellos que desean cambiar este tipo de sistema de audición por primera vez con un precio relativamente bajo y una gran ergonomía son realmente excelentes para dar el paso vamos cambiamos la marca y damos un paseo por la casa de jabra estos objetos han sido diseñados para anclarse a la oreja su nuevo diseño compacto y ergonómico promete un ajuste perfecto para todas las formas de orejas existentes incluidos elfos y enanos pero donde jabra elite se destaca es por su calidad de sonido con cuatro micrófonos divididos en dos por dos en la auricular la calidad de la llamada es impecable independientemente del entorno en el que se encuentre solo auriculares tienen una duración de batería de entre siete horas y media y hasta 28 horas con el estuche de carga para hacer lo mejor jabra elite te promete una hora de tiempo de escucha después de sólo 15 minutos de carga gracias a su funcionalidad de carga rápida asombroso ya sea que estés en apple o android la calidad de bluetooth no cambiará y seguirá siendo perfecta sin un salto de tu música si tu teléfono está afuera y por supuesto estas vainas tienen garantía de dos años y son resistentes al polvo la lluvia y sudor además los jabra elite están equipados con tecnología one touch que te permite acceder al sonido las llamadas o incluso a tu asistente de google con un simple gesto además de todas estas características geniales jabra elite te permite administrar tu música a tu manera gracias a un ecualizador con tu teléfono inteligente si eres del tipo al que le gustan los graves no te preocupes puedes cambiar la configuración de sonido en cualquier momento a través de tu teléfono la guina del pastel es la nueva tecnología gertrao incluso a veces en el fondo de nuestra habitación no nos gusta que nos molesten los fluidos externos pero a veces es esencial escuchar lo que está pasando cruzar la carretera puede resultar una tragedia si no escucha lo que sucede a tu alrededor es por eso que jabra elite a configurar este sistema que se activa automáticamente para aislarte de todo el fluido exterior y así estará alerta en tu entorno aplaudimos esta función que te permite escuchar tu música de forma segura estés donde estés en cualquier caso el enlace del producto está en la descripción aquí también encontraremos un par de auriculares bastante efectivos equipado con cuatro micrófonos que te permiten la supresión de todos los fluidos externos durante tus llamadas tron smart te permite gracias al diseño semi in gear tener una experiencia súper cómoda escuchando durante todo el día las ventajas de estos bots son una transmisión de sonido extremadamente rápida y una posibilidad casi nula de latencia y sobre todo un consumo de energía muy bajo en cuanto a la carga los auriculares inalámbricos son un poco menos potentes que los demás con solo 5 horas de carga y 24 horas con el estuche pero tron smart se está poniendo al día con su tecnología simple tap y doble tap para administrar todas las funciones de llamadas música o asistente finalmente cuando abres la cubierta de la funda los auriculares se encienden y se conectan automáticamente a tu teléfono inteligente por supuesto los strong smart son resistentes al sudor y la lluvia sin embargo pueden dañarse más rápidamente debido a los residuos de polvo Nuestra última pepita con un lindo nombre y sin embargo esta puede hacer frente fácilmente a los grandes de este mundo IRFUN AIR se adapta perfectamente a cualquier oído gracias al tanque de impresión 3D mejorado una vez más existe una tecnología de control táctil perfecta llevada al máximo ya sea simple doble o triple todo es simple e intuitivo para controlar tus llamadas tu música o incluso tu asistente también se integran cuatro micrófonos en los auriculares para una mejor experiencia auditiva y para evitar los ruidos externos durante una llamada importante además si tienes uno o dos auriculares siempre escucharás si alguien te llama IRFUN ha desarrollado su propia tecnología para sellar herméticamente los circuitos internos de los auriculares y así protegerle del sudor el agua o el polvo la competencia está llorando un poco cuando sabe que puedes usar tus auriculares durante 7 horas pero especialmente que 10 minutos de carga pueden permitirte escuchar tu música durante 2 horas sin embargo ten cuidado con un piso pequeño podría tener acceso a 35 horas de autonomía y en ese caso pero al tener varios costos adicionales lástima Y ahí lo tienes eso es todo por hoy espero que lo hayas disfrutado y si la respuesta es si no dudes en poner un pulgar azul en el video además si te gusta mi contenido no dudes en suscribirte al canal si no olvides activar la pequeña campanita de notificaciones para mantenerte informado de todas las novedades No dudes en decirme que auriculares inalámbricos te gustaron más entre los que te he presentado o si conoces otras marcas que podrían ser agradables y efectivas Hasta el próximo video cuídate y nos vemos pronto adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!